¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxon y se ven bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a echar un vistazo a algunos edificios que tenemos pendientes y también a los mapas de Myanmar, un poco de la zona de Birmania, que ya podéis ver por aquí que tiene bastante buena pinta, ahora lo veremos, pero como digo tenemos varios edificios pendientes así que vamos a echar un vistazo, ya sabéis estos edificios que he publicado Johan cada sábado, un poco en aras de que veamos viendo como distintos aspectos del juego, distintos edificios de distintas fases o horas de la partida. Y que son exclusivos en algunos casos, pues ya sabéis de la IA, es decir de los distintos estamentos de nuestro país que pueden construir un poquito a su bola y velando por sus intereses, podemos hacerlos nosotros como jugadores claramente y luego también pues como ya sabéis hay edificios exclusivos de gobiernos, hay edificios exclusivos de ciertos países, de ciertas regiones, de ciertas religiones incluso, entonces hay mucha mucha variedad de edificios y como ya sabéis pues Johan cada sábado, va publicando y de vez en cuando pues hacemos una recapitulación aquí en el canal, ¿no? Así que el 12 de octubre nos revelaban este hacedor de tintes, una especie de edificio pues para crear tintes a través de madera, como estamos viendo por aquí que produciría un poquito de tintes y luego tenemos un método de producción, entiendo un pelín mejor, en el que gastamos un poco más de madera y no sé qué material va a ser este, pero producimos algo más de tintes, ¿no? Bueno, pues costaría 90 días hacerlo, 50 euros, etcétera, no tiene mucho más misterio, parece que es un recurso un poquito más elaborado, ¿no? Que podremos utilizar pues para sustituir la necesidad de obtención de tintes de otra manera o quizá para crear ropa, cualquier cosa, ya veremos, ¿no? Este es un poquito más interesante, el almirantazgo, el almirantazgo que entre otras cosas pues como veis por aquí nos permite construir barcos en la localización que sea que lo construyamos, pero obtenemos mucho bonus si lo construimos en la capital, fijaros, si lo hacemos en la capital nos beneficiaremos de estos marineros extra, la posibilidad de construir edificios como vemos y aparte todo el país recibiría un bonus natural de un bonus base de 5% de moral para nuestras flotas, está absolutamente bien, esto recuerda mucho pues a esos edificios ducales del Cruiser Kings 3, pero obviamente a nivel mucho más de país, ¿no? A nivel de lo tienes que hacer únicamente en tu capital, eso tendremos un edificio de almirantazgo en nuestro país, por lo general, y esto mola bastante, ¿no? La idea de que en tu capital haya edificios exclusivos, creo que es el primer juego de Paradox en el que sucede, si no me equivoco, si no me equivoco, ¿no? O sea, en el CK3 tenías lo de los ducados y es verdad que por ejemplo en el Imperator Rome también había edificios exclusivos que hacías en las ciudades soldadas metrópolis, pero no era a este nivel, ¿no? Obviamente los requerimientos son muy muy altos de recursos, pero bueno, ahí están. Tenemos por aquí unas barracas mamelucas, creo que esto lo vimos en algún diario de desarrollo. Bueno, pues como el propio nombre indica, edificio exclusivo del Sultanato Mameluco, como lo podría ser de otra manera, ¿no? Nos crea un poquito de soldadesca extra. Emplea soldados, ¿vale? Es uno de los oficios que le podemos dar a los soldados, al menos con los mamelucos, pues la posibilidad de emplearlos como nuestro propio ejército. Otros países pues no van a tener esta posibilidad, ¿no? Los mamelucos que son claramente un estado esclavista. Nos genera soldadesca como vemos y aparte nos permite reclutar regimientos en la localización en la que lo veamos, ¿no? Esto fue muy de la mano del diario de desarrollo de la esclavitud hace ya unas semanas. Genero bastante, bastante... No controversia, genero hype, ¿no? O sea, la gente está como muy a tope con muchos sistemas de juego. No en plan de que les parezca bien la esclavitud ni mucho menos, pero bueno. En estos juegos estamos más que dispuestos a hacer crímenes de guerra y hacer cualquier tipo de violación de derechos humanos. Para eso están los videojuegos, ¿no? Y lo que hay que ser totalmente en contra de ello es en la vida real como no podría ser de otra manera, ¿no? Aquí tenemos un edificio que van a construir el estamento de los campesinos. Pueden construirlo para ellos mismos y que solo les va a beneficiar a ellos, ¿no? Nos va a generar un poco de soldadesca. Bueno, esto se aplicará para nosotros también. Pero les aumenta el poder en un 100%. O sea, es muy, muy peligroso este edificio. Habrá que ver si lo podemos romper de alguna manera. O cómo nos las podemos apañar para que los campesinos no junten suficiente dinero para poder construirlo. Hay que dejar que tengan como lo justo para sobrevivir, ¿no? Y pagar impuestos, pero no para que tengan dinero como para construir edificios, ¿no? Otro privilegio estatal que tenemos por aquí parece que potencia... O sea, aumenta la felicidad y potencia algún poder, no sé exactamente cuál. Pero aumenta el tamaño de levas de los campesinos, la eficiencia de combate de las levas y permite a los campesinos llevar armas. O sea, va a haber una ley, chicos, que afecte que los campesinos puedan emplear o no armas. Me parece bastante loco a nivel de detalle. Es bastante loco, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, supongo que este combo, ¿no? De que haya regimientos de campesinos y aparte, pues, tengan más eficiencia de combate, puedan llevar armas y tengan más tamaño. Pues este combo está bastante chulo, ¿no? Para hacernos una especie de build de campesinos, ¿no? En este Europa No Resales 5. Esto es el estilo de juego. Y este es el último que revelaron la última semana, que ha recibido algunos cambios de interfaz. Fijaros, es el Bastión. Es una evolución del Fuerte. Es el Fuerte al nivel 3. Y hay varios cambios, ¿no? El primero de ellos es que aquí arriba, ahora vamos a ver un icono indicándonos en qué era, en qué momento podemos construir este edificio. En este caso parece que es la era de la reforma. Es un poco lo que... la conclusión, ¿no? Por el arte que está utilizando. Luego el Bastión, pues, es un edificio defensivo, como nos podemos imaginar, ¿no? Habilita una zona de control. Este ya sabéis que es que obliga a que tengamos que asediar la localización en la que esté este bastión antes de poder asediar localizaciones vecinas. Ya sabéis que hay avances en fases finales de la partida que nos permiten ignorar esta zona de control. Pero, bueno, en ciertas fases, pues, en la era de la reforma claramente va a ser muy interesante tener este edificio. Luego es un edificio muy, muy defensivo, como podemos ver. Pues, más cuatro de nivel de fuerte y más mil de tamaño de guarnición. Va a costar bastante asediarlo. Y, aparte, reduce el malestar en la provincia. O sea, que es un edificio que también nos ayuda a estabilizar nuestras localizaciones, a estabilizar nuestro reino, ¿no? Al menos evitar un poco que se alcen en armas los campesinos. Y no sé si me queda más de mencionar. Bueno, otra novedad la tenemos por aquí abajo. Ahora vemos el orden de construcción de los edificios, un poco como pasa en el Cruiser King's 3. Vemos, pues, que tendríamos la empalizada al principio, un castillo, el bastión, el fuerte estrellado y, finalmente, la fortaleza, ¿no? Vemos ese orden de construcción. Supongo que estos, pues, se van a ir desbloqueando con tecnologías un poquito más avanzadas. Vemos un poquito también de descripción. Esto está chulo, siempre estos textos. En el CK3 me los suelo leer, la verdad, sobre todo cuando son edificios nuevos que es como... Que se han currado, como las cervecerías que metieron en el último parche. Pues, voy a ir leyendo los textos que tienen los distintos niveles. Y eso es todo. Así que vamos a echar un vistacillo ya, ahora sí que sí, a los mapas de Birmania. Que ya veis que está esto bastante fragmentado. Empezando con el Reino de Dali, que ya sabéis que es un súbdito de la dinastía Yuan en este momento. De la China Yuan. Nos dicen, hay bastante variedad de países en la región. El poder regenerar en las décadas antes del 37 del Imperio Gemer. Aunque en este punto está declinando, ¿no? Este país de aquí. Está declinando y ha perdido mucho su hegemonía previa. En la parte occidental, la caída de Burma, del Reino Pagano de Burma, de Pagan, ¿no? Y las subsiguientes invasiones mongolas han dado lugar a los reinos desunidos de Piña, Sagaín, Prome y Tongó, ¿no? O sea, todos estos países de aquí. Que parece que podremos tratar de unificar ese reino de Pagan, ¿no? Ese reino de Burma. Abajo tendríamos también conocido como Pegu a Hanzawadi, ¿no? Este país de aquí. Que está también dividido, ¿no? Con estos países de aquí. También está bastante fragmentada esta zona en el EU4. En la parte central, tenemos el antiguo Reino del Lobo y su subjugación de los Gemeres, que ha dado lugar a la emergencia del Reino de Sukotai, ¿no? Que no lo estoy viendo ahora. Aquí, aquí en medio, aquí en rosa está el Reino de Sukotai, que es un reino tailandés, ¿no? De carácter, de cultura tailandesa. Y luego también ha dado lugar a otro gran reino, porque el rey Rama Zibadi, el fundador del Reino de Ayutia, parece que está dispuesto a ganar poder en la región. Y en la parte más de oriente, el Reino de Daibiet está bajo la órbita de la Dinastía Yuan, o sea, estos son los vietnamitas, en constante conflicto con el Reino del Sur de Champa, ¿no? Con este reino de aquí. Tendrán que tratar de unificarlo un poco. Aquí tenemos las distintas sociedades de población. Hemos hablado de esto muchas veces, pues esos pueblos que no pertenecen a ningún reino y están por ahí. Tendremos que lidiar con ellos, etc, etc, etc. O sea, hay un montonazo. Y a nivel dinástico, esto creo que ya no están tan inventadas como en otras regiones. Al final, creo que esto sí que hay un poco más de datos. La Dinastía del Antiguo Reino de Pagan se viva en Prome. Prome, 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 creo que son estos tíos de aquí. Mientras que las distintas Dinastías Tai también tienen relaciones entre ellas, ¿no? Quizá empiezan con algunos matrimonios reales, etc. Mapa de localizaciones, pues muchísimas, chicos. No nos vamos a rayar más con esto. Provincias, pues otras cuantas también. Mapa de áreas. Otras tantas. Mapa de terreno, pues vemos un montón de terreno llano por aquí. Esta zona ya sabéis que está siempre muy, muy dispuesta para ser desarrollada. Me pregunto también si habrá rollo maravillas. Que aquí hay un montón de maravillas en el EU4 que son muy, muy buenas. Al final, el primer derece en el que se introdujeron fue con el derece de esta región, si no recuerdo mal. Tenemos montañas, tenemos meseta también por aquí. Efectivamente aquí hay mucho bosque con el que podemos tratar. Tierras llanas por aquí, tierras de granjas. Estas zonas son muy, muy buenas para desarrollar, ya lo sabéis. Y clima bastante aceptable, tropical y subtropical. Y mapa de desarrollo, pues no es una zona muy desarrollada, ¿no? Aquí sí que veríamos en la capital de Vietnam. Entiendo, ¿no? Que esto en esta época sea la capital, pues sí que está bastante, bastante desarrollado. Pero el resto, pues es bastante... No tan atractivo, vamos a decirlo así. Con algunas provincias, pues un poquito más destacadas en verde, ¿no? Cuanto más verde ya sabéis que más interesante es. Y tiene unos puertos muy buenos. Como digo, este puerto de aquí concretamente, a ver si podemos hacer un poquito de zoom. Este va a ser... Este va a ser muy, muy, muy bueno. Donde lo tengo... Aquí. Ayudia, ¿no? Ayudia. Esta localización va a ser absolutamente brutal. Para que hagamos ahí un... Una pedazo de ciudad. Mapa de culturas. Tenemos a los gemeres, a los tailandeses. Tenemos a los burmeses, a los vietnamitas, por supuesto. Un montón de culturas, pues que no suenan más. Los mon también por aquí. De otras partidas, San, etc. Esto está súper, súper fragmentado. Sé que no son del todo definitivas, por supuesto. Si alguien tenía dudas. Mapa de lenguas. Porque, por supuesto, chicos, ahora hay lenguajes también en el juego. Ya lo estuvimos viendo esta semana, pasada. Tenemos el vietnamita, el tailandés, el gemer. Se parecen mucho, obviamente, a las culturas que hemos estado viendo en diarios de desarrollo. Bueno, previamente, ¿no? En la religión dominante es la Theravada. Aunque hay un bastante hinduismo en la parte de Gbner, por aquí. Y budista también, ¿no? Hay budistas por ahí arriba también. Materiales naturales. No espero que haya muy buenos materiales naturales, la verdad. Materias primas, perdón. Invento un poco la lengua española a veces. Muchísima madera, muchísimo arroz, legumbres. Pero también elefantes. Ojito. Tenemos elefantes por aquí. Para emplearlos en nuestras conquistas. Tenemos sal, frutas. Tenemos gemas también. Por aquí, ojito. Y aquí que tenemos arroz, ¿no? Bueno, aquí habrá que tratar de hacerse con una buena parte de territorio, ¿no? Para tener la mayor variedad posible de recursos con los que construir nuestra industria. Tenemos edad por aquí también. Bueno, esta zona con bastante potencial, ¿no? Al fin y al cabo. Vive en cierta era bastante buena durante la época del EU4 con los distintos imperios que se van formando aquí. Así que bueno, aunque siempre está la influencia china cerca. Bueno, China tampoco es que haya sido un país que ha tendido mucho a expandirse fuera de sus fronteras. Eso es una realidad también. Rutas comerciales. Tenemos Vihaya. Tenemos Martaban. Bueno, no dos comerciales, mejor dicho. Y Zang Long, aquí en Vietnam. Ok. Y población, pues no es una región muy, muy poblada, la verdad. Teniendo a China al lado, la verdad que se impone mucho respeto. Dice que Gemer es la región más poblada, pero otros países no están tan lejos de ellos. Especialmente cuando consigan unificar un poco sus áreas, ¿no? Hay varias localizaciones que aparecen con celo de población, que es un bug que tiene que ser adecuado. Y veo, pues eso, unos 800.000 viendamitas. Por esta región habrá 4 o 5 millones de población. Y por aquí, pues no tanto, ¿no? Zona muy montañoso. Y bastante, bastante disperso. Así que nada, chicos. Hemos cubierto un montón de cosas hoy. La semana que viene nos van a presentar Indonesia y Filipinas. Y con eso ya acabamos con Sudasia, ¿no? Sudasia, Sudasia. Creo que con eso ya acabamos. O sea, luego nos queda Australia, nos queda Micronesia, etc. Pero bueno, principalmente. Si nos van a revelar, pues, toda la parte de Malasia, Indonesia, Borneo, etc. Bueno, no sé si va a caber todo eso en un diario desarrollo, la verdad. Ya veremos. Singapur, todo esto nos falta, ¿no? Aquí por el sur. Filipinas ya se ha visto un poco en el mapa de lenguas. Pero bueno. Ahora siguen faltando un montón de diarios de desarrollo, ¿no? De este tipo, en principio, yo creo que cubriremos mapas un poco hasta... Enero, febrero del año que viene, yo creo. Seguro, ¿no? Que no está tan lejos, la verdad. Enseguida ya se acaba 2024. Que creo que ha sido un muy, muy buen año. A nivel de no ha habido un juego nuevo, pero todos los juegos que han... Se han desarrollado bastante, ¿no? Especialmente el Victo A3 y el CK3. Al fin y al cabo son los juegos que más juego, ¿no? Últimamente. Así que estoy contento. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.